Fueron tantos años que miré de frente Ese lindo rostro y no tuve el valor De decirte nada, solo sonreíamos Mientras que mi pecho temblaba de amor Pero un día de tantos te vimos venir Y mi mejor amigo se acercó a ti Caminaron juntos por todas las calles Mientras yo de lejos solo miraba Se acercaron tanto, tomaron sus manos Mientras que mis ojos solían llorar Debiste ser mía pero no fue así Yo en su lugar te haría más feliz Bye bye, me voy bye bye Es imposible para mi seguir aquí Bye bye, me voy bye bye Y en esta vida te deseo que seas feliz Bye bye, hasta siempre bye bye La de Aquino Bachata Ya ha pasado el tiempo Yo vivo muy lejos Pero aquí pasaba por casualidad Y me ha sorprendido la amarga noticia De que en unos días ya te casarás Parece mentira pero es la verdad Pareciera un sueño pero es realidad Pues los felicito a ti en especial Y en la vida les deseo lo mejor Cambiaré mi rumbo, me voy destrozado Muere la esperanza, nace un perdedor Bye bye, me voy bye 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 bye, me voy bye bye Es imposible para mi seguir aquí Bye bye, me voy bye bye Hasta siempre bye 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 bye, me voy bye bye Hasta siempre bye 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 bye, me voy bye 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 bye, me voy bye bye Es imposible para mi seguir aquí Bye bye, me voy bye 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 bye, me voy bye bye Y en esta vida te deseo que seas feliz Bye bye, bye 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 Hasta siempre bye 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 Gracias por ver el video.